Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hola mi Señor bendito, ya es viernes, estamos terminando nuestra semana laboral, gracias Señor, gracias porque eres tú quien me ha acompañado día con día, gracias porque eres la luz que ilumina mi vida y quien me ha ayudado a no perderme en la oscuridad, gracias Señor porque en cada momento vivido de esta semana has estado ahí, ha sido esa roca en la cual he podido descansar, eres tú Señor quien me ha dado la fuerza para poder salir adelante de las adversidades que se han presentado a lo largo de esta semana, ha sido tú quien quien me ha llenado de esa paz en los momentos que más lo necesité Señor, llevándome esa calma y esa serenidad, gracias porque aun en los momentos en que si tropecé, tropecé, caí, y salí de mí, y salí de mí, y no tuve ese dominio propio, sino que quise hacer las cosas en mis fuerzas. Cuando caí estrepitosamente fuiste tú Señor, quien me levantó, quien enjugó mis lágrimas, y quien me dijo todo va a estar bien, estoy aquí a tu lado, contigo, tu lucha es mi lucha, y ha sido tú Señor, quien con profundo amor y misericordia me ayudaste gracias Señor, devolviste esa paz, esa serenidad a mi vida, me diste el dominio propio, la sabiduría y la prudencia, gracias mi Señor, hoy, hoy estamos iniciando un fin de semana más, en el cual, mi Señor, yo te invito, a que lo pases conmigo y con mi familia, es un fin de semana para descansar y disfrutarlo, contigo Señor, contigo, yo agradezco, tu presencia en nuestras vidas, en la mía, en la de mi familia, y es por eso, que pongo en tus benditas manos, este fin de semana que está iniciando, para que seas tú Señor, nuestro guía, quien tomó el control, gracias Señor, aún no sé, si voy a vivir por completo todo el fin de semana, pues eres tú, quien nos concede el don de la vida, o quien nos manda a llamar, pero de cualquiera de las dos formas Señor, sé, que lo viviré junto a ti, y es por eso, que hoy lo pongo en tus benditas manos, y lo consagro a ti, mi Señor, que este fin de semana, sea para dedicarlo a ti, Señor, que cada día sea tu día, el día del Señor, que por cada acción que hagamos Señor, sean acciones para honrarte, para glorificarte, para dar testimonio vivo de tu amor, que cada día que tú nos des la oportunidad Señor, de seguir aquí, otorgándonos el maravilloso regalo del don de la vida, sea para amarte a través de cada uno de mis hermanos, iniciando por los miembros de mi familia, para servirte a través de ellos, amarte a través de ellos Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por cada una de las bendiciones otorgadas, en mi vida, en mi familia, gracias por el trabajo, por medio del cual te honro Señor, y también me permites poner el pan en la mesa, gracias por nuestra salud, gracias Señor por el techo en el cual podemos guarecernos, pero sobre todo Señor, gracias por tu amor y tu presencia, gracias por la salud que nos brindas, y aunque a lo mejor pueda que estemos pasando por algún tipo de enfermedad, también te la agradezco, porque por medio de ella, es que podemos voltear nuestro rostro a ti, vivir este encuentro contigo Señor, y tener esta común unión contigo, gracias Señor, hoy te ofrezco también mi corazón, corazón, este corazón que ha sido necio, que ha sido terco, que ha querido gobernarse, él solo, un corazón que ha caído en desgracia, un corazón que ha tropezado tanto, que ha sido endureciendo, pero que gracias a ti, a tu fidelidad, y a tu amor, es que ese corazón de piedra, se convierte en un corazón de carne, que late de amor por ti, porque tú eres el único Señor que puede transformar los corazones, eres tú Señor, eres tú Señor quien me ha transformado, quien me ha sanado, quien me ha liberado, gracias Señor, bendito seas mi Señor hermoso, gracias por mirarme con amor, con ternura, con misericordia, gracias Señor, gracias Señor, por esta semana que hoy termina, esta semana laboral, por el fin de semana que comienza, es hermoso comenzarlo junto a ti, pues eres tú Señor, el amor de los amores, el centro de mi vida, eres tú la alegría misma, bendito seas, alabado seas, y glorificado seas por siempre, te amo Señor, te amo con todo lo que soy, y con todo lo que tengo, Jesús es mi Señor, María es la madre de mi Señor, y madre nuestra también, amén.